Un positivo nuevo, limpieza sin su infusión, y en él por fin de voto, y en él por fin de voto, estudiar su sujeción, y en él por fin de voto, y en él por fin de voto, su sujeción, y en él por fin de voto, con su sujeción y su su voz, con su sujeción y su su voz. Veamos cristal la gente, prestemos en atención, La dos, la dos y la dos le dice al niño Dios Y la repito amante con el mayor fervor La dos, la dos La dos, la dos y la dos le dice al niño Dios Y si lo diré siempre de todo corazón Y esconde mi contento cuando hago en devoción Y si lo diré siempre de todo corazón Y si lo diré siempre de todo corazón Y si lo diré siempre de todo corazón La saga sea y pausa En la nota y canción Pues máxima ser puede de ser duele De el chico en la ocasión La que preve es menor La que preve es menor Así ya sin tardanza Ondas de permero Mis propiedades, niño Segura con tu amor Segura con tu amor Y en mi naturaleza Has plantado al temor Has plantado al temor La gracia en tus labios Mi cruz admiro yo Mi cruz admiro yo Y en mi naturaleza Me ha dado sostenido Contra la tentación Contra la tentación Contra la tentación Contra la tentación En mi composición, en mi composición. Solo sigo sonando con reglas de razón, con reglas de razón. Porque salga tu voz, toda mi entonación, toda mi entonación. Jesús, María y José, hernario me dan hoy, hernario me dan hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!